Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues un caso, Ciro, y hay un caso vigente allá en el estado de Jalisco, nuevamente una joven estudiante que está desaparecida. Ella es Ana Karen Quiñones Agras, 19 años, estudiante de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Segundo semestre, desapareció. O el último rastro que existe de ella es el 13 de julio, al salir del negocio de su madre. Ella toma, ahí estamos viendo la imagen, esta la presenta ayer la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ahí está la joven, sube a un automóvil, pues aparentemente es un automóvil de estos de aplicación, y después emprende camino. Estamos hablando 12 de julio, 3 de la tarde con 39 minutos. Ese es el último registro. Datos que daba el fiscal del Estado de Jalisco es que después de ese viaje lo que se dice de parte de algunos testigos es que se le vio a ella con su novio, pero no se presenta ningún registro de video, de fotografía sobre estos hechos. Por supuesto que la familia lo que está pidiendo es que esta joven aparezca, la rectoría también de la universidad lo está haciendo, la Federación de Estudiantes Universitarios una vez más levanta la voz, y lo que pide justamente es la búsqueda y aplicación, aparición, perdón, de esta joven, Ana Karen Quiñones Agras, y precisamente está en la línea telefónica Francisco Javier Armenta, que es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Francisco, muy buenos días. Buen día, buen día, Francisco. Muy buen día, un gusto platicar contigo, Seira, y con Manuel, y gracias por darnos voz en tu auditorio. Bueno, simplemente para actualizar, todavía en este momento nada se sabe de esta joven de Ana Karen. Hasta donde tenemos conocimiento, y a partir de las declaraciones de la Fiscalía de Estado el día de ayer, efectivamente se desconoce su paradero. ¿Por qué preocupa esta situación? Yo creo que hay que dejarlo claro. El hecho de que las autoridades se expliquen, no los exime de su responsabilidad principal. Es encontrarla. Al margen del móvil, de las circunstancias, su responsabilidad es encontrarla. Y el que no da resultados de explicaciones. Y parece que el día de ayer lo que se da es una explicación en virtud de que no se pueden dar resultados de parte de la Fiscalía. Ya una vez que Ana Karen la encontremos, y si efectivamente ella manifiesta otro tipo de situaciones, ah, bueno, pues ya, pero lo importante es encontrarla. Eso hay que dejarlo claro. Yo quisiera agregar que lo que pasa con Ana Karen no es un fenómeno particular. Es la segunda estudiante que ha desaparecido en lo que va del año, y particularmente de ese centro universitario del CUSH. En otro caso, seguramente tú lo conoces, creo que platicamos en entrevista de los hermanos González Moreno, uno de ellos estudiante de geografía. Y bueno, yo terminaría mi intervención diciendo que el problema en Jalisco es la impunidad. El hecho de que el número de personas detenidas en Jalisco por el crimen de desaparición no son más de 30, comparado con el número de personas desaparecidas, personas encontradas sin vida y no localizadas, pues es abismal, es desproporcional, y eso habla de la incapacidad que tiene el Estado de Recursos Humanos y Técnicos para ofrecerle seguridad. En sí, no pueden y no quieren cuidarnos. Si el gobierno quiere tomarse este tema en serio, tiene que destinar presupuesto y tiene que dar resultados, que es lo que falta aquí, en la situación muy lamentable de nuestra compañera Ana Karen. Dicen ustedes también en este pronunciamiento de ayer, ponen dos datos que me llaman la atención, del total de personas desaparecidas, 43.6% se encuentra entre los 15 y los 30 años cuando desaparecieron. Dice, somos las y los jóvenes del Estado de Jalisco a quienes este gobierno dice apostarle para la construcción de un mejor futuro, pero el futuro es incierto, nos están desapareciendo. Cuando además se trata de la desaparición de una mujer en Jalisco, todo empeora, ya que somos el tercer Estado con más desapariciones de mujeres, lo que ocurre a nuestra compañera Ana Karen no es un hecho aislado. Ustedes tienen bien claros esos datos, esas cifras, Francisco. Es correcto, digo, ser vulnerable, digo, ser joven es una situación de vulnerabilidad en el Estado y desafortunadamente, aunque tal vez el gobierno esté haciendo esfuerzos por ofrecernos futuro, me parece que además de oportunidades, becas y otro tipo de cosas, ofrecernos seguridad, ofrecernos justicia es su principal reto. Tal vez no sea un tema electoral, por eso no le dan prioridad, pero es un tema que nos genera bienestar y qué es lo que más necesita en el Estado, yo creo que sí. Y esos datos que tú mencionas es nada más un reflejo del nivel de impunidad con el que vivimos en Jalisco. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Francisco Javier. Gracias a ti, Tiro. Gracias. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, otra vez, Guadalajara, otra vez, jóvenes, estudiantes, desaparecidos, otra vez. Y culmina, Ciro, simplemente recordando el número de jóvenes, los nombres de los jóvenes y jovencitas que de esta universidad simplemente ya no regresaron. Daniela, Jorge, Juan, Edgar, Ángel, Adrián, Leonardo, Cristian, Jaime, José, Abraham, y bueno, pues Ana Karen por lo pronto. Dice, seguimos exigiendo a las autoridades que aparezcan. A ver si recuperamos un poquito más adelante los gráficos de en qué lugar aparece Guadalajara. Sí. En números de homicidios y en percepción de inseguridad. Los testimonios que escuchamos de Guadalajara son aterradores. Sí, por supuesto. Aterradores. Bueno. Su familia tiene, por cierto, una visita ante la Fiscalía del Estado más o menos a mediodía. A ver si con esto, esta visita significa información sobre el paradero de la calle. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.